No sé si tú te acuerdas, pero yo te lo voy a cantar. Es así. No sé si tú te acuerdas, pero yo te lo voy a cantar. Si Macani te diera al pasar, déjame si eso es una señal. Hay que matar al padre, vuelve a empezar, y llévate un souvenir y goodbye. Cántamelo fuerte. Luzes que si cambias de auto, eres una flor de verón. Ella quiere ti. En qué sentido, qué sonre sin ti. Qué sonre sin ti. Luzes que si cambias de auto, eres una flor de verón. ¿Quieres que?